en este video a probar minecraft pero en la poderosa intento de ese imposible y si quieres saber qué es lo que opino en esta versión que está muy buena la verdad y comenta en qué consola quieres que probemos minecraft y también deja tu like hasta el final de este vídeo bueno ya estamos dentro del emulador de drástica aquí mismamente ahora lo que vamos a darle un nuevo juego aquí mismamente de nuevo obviamente con el impacto de un conectado y vamos a buscar la versión que es esta ok iniciamos nuevo juego ya que ya debería descargar o que ya cargó que estamos dentro del emulador de drástica lo único que no sé muy bien y lo que está arriba es que no sé qué más que le vamos a jugar ahí me cargó un mundo ahí yo no sé cómo un fps bueno el reto de intentar al menos considerar construir una casa porque esta versión creo que no es la una completa así y bueno no sé hostia se va un poco la guiado pero lo que menos me puedo ver normal con las palancas y la cámara se debe el culo porque en el otro teléfono que yo tenía que grabar entonces la cámara es así lo único que yo no sé cómo quitar esto después de ese momento me puse a configurar lo que sería todo el juego porque estaba como con desconfigurado la broma la pantalla eso como que fps lo de acá abajo no entendía que lo que era y entonces se puse a configurarlo bueno vamos volvemos ok vamos a aunque como se tala como se rompe los bloques hablando de eso y con la bueno con la venta ok y aquí voy a agarrar madera ok bueno el reto que vamos a intentar hacer es lograr o intentar conseguir algo de hacer una casa prácticamente yo creo que no sé muy bien porque tanto con el pp son más mi teléfono más que nada la cámara porque yo no sé que el juego se está rayando y me dice que se siente pps ok esto y para regenerar la vida como es cosa es que es muy pequeña y la verdad no sé ya esperen si un momento y algo bueno ya puedo ya lo como de ok así se ve en pantalla completa más que nada como se come a seleccionar las bromas están aquí arriba y yo no sé cómo se come voy a intentar tocando botones nada nada aquí me abre el inventario pero esto como menos papá no sé muy bien qué es lo que es esto pero en ese momento ahora sí lo acomode ahora sí lo puedo acomodar ok vamos a tener otra vez otro mundo nuevo porque no guarden porque no sé muy bien cómo es guardar esto entonces no se me estamos espero que no se muestre la cara bueno todo que ya tengo aquí entonces vamos a calar madera y creo que esto no es como es como la versión así como pizzelea literal es como un micr para nintendo ds está bien abajo estoy viendo como unos rayos como de energía cierto yo creo que si comienzo a golpearlos así a loco loco se va gastando y no tengo como más energía para sí sí creo que eso pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer aquí con el inventario y con esto madera mesa de casteo yo creo que existe mesa de casteo con mesa de trabajo bueno me puse a hacer la mesa de crafteo para abrirlo me puse a hacerme una espada y un pico después de lo que después de hacerme el pico me puse a picar toda la piedra suficiente para hacerme una espada y un pico de piedra ya con toda la piedra ya lista lo que hice fue agarrar la mesa de casteo y hace una espada pero me comenzó a matar un zombi agarre un poco más de madera para hacer la espada después de eso cuando de comían también se me da para la energía que eso es raro y después del zombi me pudo matar por eso tuve que crear otra vez el mundo y volverán a empezar después que ya volví a crear el nuevo mundo comencé a hacerlo más rápido tal es la manera suficiente y después de eso me puse me puse la mesa de casteo y me hice 12 agarramos madera porque me faltaba para hacer la espada y pico de una medición espada fue de una y también matar a un zombi después de eso y que había bastante piedra ya y decidí romper los árboles para poder agarrar toda la piedra después de agarrar toda la piedra que conseguí encontré como una entrada una mina pero no puede entrar porque van a ver a continuación porque nos cuentan pero una para nos para ver qué es lo que porque tengo ganas de ver qué es lo que hay aquí vamos a hacer la hacha no me pudo nada imposible pero creo que con un pico no me hago no me hago ven como como hago no puedo morir después de todo en los intentos porque me morí cuando me morí el teléfono justamente se me dejó pero cuando intenté hacer la que sería toda la casa comenzar a colocar bloque descubrí que no se pueda colocar bloque no se pueda colocar nada entonces decidí que dejarlo así si quieres que pruebe copias de maica para otras consolas a tu like y comenta cual consola quiere que pruebe con minecraft y nos vemos en otro próximo vídeo adiós